Que seremos fascistas, pero... Haciendo el mal para hacer el mal. Señor Iglesias, usted es un fascista. Cuando yo llamo Gentuza a Irene Montero y a Pablo Iglesias, no lo estoy insultando, lo estoy describiendo. Gentuza. Es un partido antidemocrático. Y ahora resulta que es que nos hemos pasado de constitucionalistas. No solo la defendemos, sino que además adoctrinamos con la Constitución. Esto es increíble. Chepudo, rata. No es un adversario político, es alguien susceptible de ser eliminado. Esto es terrible. Cuando te va a ser fascista sabes que lo estás haciendo bien. Estás en el lado bueno. ¿Sabes eso que dicen? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Chepudo, rata. Chepudo, rata. Chepudo, rata. Chepudo, rata. Chepudo, rata. Chepudo, rata. Gracias.